Buenas noches, ¿qué tal? Oigan, bueno, ustedes los hemos visto en muchísimas telenovelas, en muchísimas series que ya, bueno, son más conocidos que... Bueno, gracias, qué bueno. ¿Cómo se sienten de hacer tu salida? Bien, feliz, feliz y sobre todo estar aquí compartiéndolo en México. Bueno, todos ustedes ya se han entrado en Venezuela y me siento feliz de ver muchas caras conocidas y de compartirlo con toda la fecha personal. ¿Por qué tú hiciste nuestro servicio? ¿Has estado, me parece? Así es, el último que se fue en el octavo mandamiento y ahora estamos juntos compartiendo el próximo martes. ¿Qué forma? Ella es un juego con... Recordamos también en las telenovelas. ¿Y ahora, con mi chamaco, cómo recibe? Pues muy feliz, muy contenta, encantada la vida de trabajar con estos cuatro compañeros mexicanos y en el centro de Venezuela que ya están adoptados, por cierto. Y pues muchas perspectivas, diciendo que acá en México les guste, que reciben con mucho cariño, que es un cariño que es un trabajador sobre esta telenovela. Cuéntanos un poquito de otras cosas, que es Mariana como suya, maga, buena, ¿no es? Mariana es algo compleja, tiene su suya, tiene su amante, claro que sí. Y pues es una mujer bastante compleja que va a tomar decisiones muy fuertes que van a cambiar su vida, como la vida de la gente que tiene sobre él, su esposo, su hijo. Pero, pues bueno, creo que es muy importante que me la entiendan. Cuéntanos un poquito de que sea Nicolás. ¿Cómo es Nicolás? Pues Nicolás es un buen esposo, es un padre, un plato. De una u otra forma es el esposo que muchas mujeres quisieran tener, creo yo. También esto es uno de sus grandes efectos. ¿Sí? Es justamente lo que lleva este matrimonio a momentos difíciles y a que hay un movimiento que nos pare el resto de los niños. ¿Cuántos parejas van a ver reflejados en ustedes? Muchísimas, muchísimas. En Venezuela les han dicho, oye, este parece a mi marido. Sí, 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 la gente se identifica no nada más con una historia de María Nicolás, sino con una historia de cada una de las demás parejas que son parte de este lenguaje. Y la gente justamente ha dicho eso, que es una historia que puede pasar a cualquiera de nosotros. Y sí, la gente se ha identificado totalmente. Recioso por estar en México. Sí, claro. Sabe que sí. ¿Qué le quieres decir a la gente de México? Sí. Pues primo, gracias a todos por estar aquí. Me da un enorme placer estar en México. Se siente hermoso regresar a casa. Y gracias por acompañarnos. Espero que disfruten el primer capítulo. Bienvenidas, Carlos. Bienvenidos el resto de nuestros compañeros venezolanos, que hacen un gran trabajo. Gracias. Son los de sus hermanos y de su casa. Gracias, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y gracias por el apoyo que está acá. Bienvenida. Bienvenida. No sabes que México te va acudicando. Pásen las cosas. Gracias. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Para acá, para acá. Policía, al frente a un poquito. Este lado los dos, por favor. Una más a la derecha, por favor. Los dos a la derecha, por favor. Una más. Aquí al centro, por favor, los dos. Listo. Una más a la derecha, los dos, por favor. Ah, ya sí. Los dos, por favor. Los dos. Los dos. Aquí al frente. Este lado los dos, ¿no? Ahora falta ahí un poquito, ¿verdad? Sí. Gracias, Carlos. Bienvenida. Muchas gracias. Por favor. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Derecha, derecha. No, 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 no. Por eso el sector no debe no hay estratos o tipo de cosas, no, no, para nada, no no hay, yo me la lleve súper, excelente, feliz del equipo que me tocó trabajar, mi protagonista, mi antagonista, mi mamá, con todo, con todo, no la verdad, yo nunca tuve nada mucho, no para nada, al contrario, lleve un muy buen sabor en el auto, lleve mucho dulce y casi nada de amar, no? Oye, ¿nos querés aparecer en cierto?, ¿te fuiste para todos los que vives a un poquito No, por ahora todas mis enakíes están centradas en muchos amados y en la paternidad. ¿Al término de que fue allí conmigo? Ajá. No, cuando terminé acá en México, me fui a Miami a hacer una teatro, que nunca lo había hecho. Ya hubo un minuto para hacer teatro. Octavio Rivera fue así. Fascinada de la vida, excelente compañera de la familia. Mi eterna maestra Jimena. Y luego de hacer teatro, entonces ya me salí de este proyecto. Me acompañamos acá. ¿Oye, esta serie te hizo un programa? Sí. ¿Cómo? 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 Mira, súper bien. Sí, sentía un poquito de tensión. No es más como un hermosito también porque tenía 12 años. Entonces graba, regreso a ver qué tal. Pero feliz de la vida porque me encuentro con muchos equipos. Me encuentro con muchos compañeros de trabajo. Que mantienen esa esencia de compañeros límites. Y la verdad, feliz. Feliz porque el equipo técnico, el equipo de producción, el equipo de comercio. Hemos hecho un equipo muy bonito. Estamos muy bien engranados. Y eso es súper importante porque se me faltan. Y en cuanto a Venezuela, pues me encanta la verdad. Mi gorda estaba en contacto con mi familia. Es que es importantísimo. Yo también. Ya me hace falta mi comida. Yo tengo que respetar. Sí. Así que... Sí. ¿Cómo has visto el recibimiento de tu familia? Sí. Mira. ¿Sabes qué? Esa era una de las preocupaciones que tenía, ¿no? De cómo iba a ser el recibimiento de tanto tiempo fuera. Pero no. Muy bien. Muy bien. Yo no apoyaba mucho. El chavo presente. Sí. Sí. Y me atrevería que soy profeta de mi familia. Y se les agradece porque trabajo para ellos. Trabajo para todas. Yo creo que es que tu voz me encantaba. ¿Cómo lo has vivido? 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y como es muy bien, no puede ser madre. En esta ocasión, mucho más. No es fácil. Es difícil. Es algo difícil porque a veces siento que me hierro de mi casa. Mucho más. No tanto presente. Pero luego pienso que tengo que darle calidad de tiempo. Ya que no puedo dar la cantidad porque le doy la calidad. Así que cuando estoy con ella la aprovecho al máximo. Y otra vez. Puede enseñar cositas. Igual. De trabajar con ella. Todo lo que pueda aprovechar al máximo. Igual trabajo para ella. Oye, Carlos. Ahora, ¿cuál es un consejo que también diga? Es una cara muy sacrificada, ¿verdad? Esta de la actuación. No la conocías así. Tiene sus altos y bajos. Sacrificio. 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 No. Tiene sus cosas que le gusta mucho. Como el horario. Por ejemplo. Dejar de ver a mi bebé. Con lo que necesito verla. Pero tiene muchas satisfacciones. Trabajo para mucha gente. Y es muy rico ver cuando la gente en la calle se va cerca. Y el personal. Y decir que el trabajo está llegando. Es dulce amargo. Es dulce amargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con Ericka. Esa protagonista de Dulce Amargo. ¿Cómo te sientas en esta nueva serie de Cadena 3? Bien, muy contento. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué más? Es que cuéntanos de la serie. Ya tienen varios meses grabándola en Venezuela, ¿no? Ya llevamos 7 meses grabando. Nos quedan todavía 2 meses más. Y bueno, pues ansiosos. Porque el próximo lunes 14 se estrene para todos ustedes. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de trabajar con talento venezolano? Maravilloso, maravilloso. Se me han hecho sentir en casa desde el momento que llegué. ¿Y qué te aporta tu personaje a tu vida personal? Muchísimas cosas. Es un personaje que tiene algunas similitudes con mi vida. Al igual que el personaje yo también tengo en un restaurante. ¿En serio? Entonces, por ahí ha sido maravilloso. Ha sido un proceso de creación de personaje mucho más interno. Lo cual también se ha vuelto mucho más confrontante para mí. Entonces, pues feliz, feliz de tener la oportunidad de interpretar a Nicolás. No, pues qué maravilla. ¿Y qué prendas vienen para ti después de la serie? Tienen muchas sorpresas. Por ahí una serie para televisión. ¿Aquí en México? Aquí en México. Ah, qué maravilla. No, pues este, ¿qué más? ¿Puedes invitar al público de Prensa Escenario a que no se pierdan la serie? A toda la gente de Prensa Escenario no se pierdan. Muchas gracias. Estamos con Alejandra Ambrosi, protagonista de Dulce Amargo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues cuéntanos de tus personajes. ¿Cuál va a ser tu personaje? Bueno, mi personaje se llama Camila. Ella está casada con Héctor. Es una de las parejas más dramáticas de la teleserie. Ellos se aman, se adoran, pero sin embargo tienen problemas de adicción. Mi personaje se adicta al alcohol y el personaje de Héctor es adicto al trabajo. Y bueno, o sea, cargan con muchas culpas. Ajá. Y ella quiere ser el ama de casa perfecta y quiere ser la mujer perfecta y la madre perfecta. Pero como trata de cumplir todos estos roles, se vacía y se abandona a sí misma. Entonces, en ese abandono y en esa soledad, ella se refugia en el alcohol como sobrevivir para sobrevivir. Es una de las historias más dramáticas. El personaje épica para mí es un gran reto y estoy muy contenta de que finalmente llegue a su puerto mexicano el proyecto que se llama. ¿Pero la serie es venezolana o es mexicana? Es una coproducción de México, Venezuela y Telebus. Ay, qué maravilla. ¿Y para ti cómo fue irte a grabar a Venezuela con talento venezolano? Bueno, la verdad ha sido una experiencia increíble. Yo he aprendido muchísimo de los venezolanos, de la cultura. Ya el hecho de ir a otro país, de conocer gente distinta, ya todo eso te abre la mente, te abre el corazón, te despiertan los sentidos. Y eso además de trabajar, tener el reto profesional que implicó para mí Dulce Amargo y este personaje, ha sido una experiencia en todos los sentidos muy enriquecedora y estoy muy contenta de formar parte de este proyecto. ¡Qué maravilla! ¿Y allá en Venezuela cuándo se estrenó la serie? Hace como dos meses. ¡Ah, ya! ¡Órale! ¡Qué maravilla! Y allá es un éxito total, afortunadamente tenemos los índices de rating más altos de la televisión venezolana. A la gente le encanta, aprecia mucho el proyecto y el trabajo de todos. Estamos muy contentos con los resultados de allá y esperemos que la gente también se enamore de Dulce Amargo aquí en México. Veanla, son historias de amor, el amor es universal, las historias de amor no se gastan, siempre se significan y se resignifican y vale la pena que le echen un ojo. Y seguramente también va a ser un éxito aquí. Gracias. ¿Qué planes vienen para ti después de la serie? Ahora estoy concentrada totalmente en este proyecto, todavía me quedan varios meses allá de grabaciones y después ya estaré aquí de regreso, me querré descansar un ratito porque ha sido más de ocho meses de arduo trabajo, muy, muy arduo trabajo y bueno, me tomaré un descanso y después para adelante. Sí, pero también tiernas criaturas en la obra de teatro y muy bien, muchas felicidades. Ay, gracias, qué linda. Pues bueno, pues vamos a invitar al público de prensa escenario a que no se pierdan la serie y el día del estreno que es el lunes, ¿no? El lunes, lunes 14 de enero, Dulce Amargo a las 9 de la noche porque Adena 3 no se lo pueden perder, hay amor, hay misterio, hay amargura, hay tragedia, hay comedia, hay, ahora sí que como decimos coloquialmente, de chile dulce y de manteca. Ah, está buenísima, gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.